Entierra un huevo en el suelo de tu jardín y mira lo que sucede en unos días después, te sorprenderás. Pero antes, dale like a este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones, dándole a ver todo. Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de qué país me saludas en la caja de comentarios más abajo. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de remedios, trucos y consejos, VitaNel. Hoy voy a mostrarles lo que sucede cuando entierras un huevo en la tierra de tu jardín o lo usas para las plantas de tu hogar, lo cual te mostraré aquí en solo unos minutos. Los resultados te van a sorprender, así que puedes tomar un huevo completamente crudo como este, o puedes tomar un huevo duro hervido, o puedes tomar simplemente las cáscaras del huevo. Lo que vas a hacer es poner una capa delgada de tierra en el fondo de la maceta y poner las cáscaras de huevo o el huevo entero allí dentro. Y luego tomarás el resto de la tierra y la planta y la vas a poner directamente encima. Bien, todo cubierto. Ahora, si tiene una planta muy grande, probablemente sea mejor que uses las cáscaras de huevo, porque luego puedes rociarla alrededor del perímetro de la meseta y así tendrás espacio para la planta. Antes de continuar te recordamos que subimos videos nuevos cada día, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. También hay más personas a las que les puede interesar este dato curioso y quizás hasta le puede ser útil. Te invito a compartirla con los demás en tus redes sociales, muchas personas lo agradecerán. Ahora, ¿por qué esto funciona? Se estará preguntando. Esto es increíble porque en la cáscara contiene nitrógeno, calcio y ácido fosfórico. Este abono totalmente natural te dejará boquiabierto. Yo mismo y mi familia no podemos creer que no hayamos descubierto esto antes. También, si tienes plantas de tomate, ¡oh mi amigo! Esto les encanta y harán que crezca muchísimo. Con el tiempo, el huevo y las cáscaras de huevo se descompondrán naturalmente a medida que fertilizan el suelo y hacen que sus plantas y sus productos vivan más fuertes y por más tiempo. Así que no te preocupes. Bien, echemos un vistazo a cómo lucen nuestras plantas aquí. ¿Verdad que se ven increíbles? He hecho este truco con ellas y ¡wala! Miren cómo están quedando. Dale un pulgar arriba a este video y déjame en los comentarios el emoji de una planta y de un huevo para saber que viste el video hasta el final. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos.